¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a ver qué implica, digamos, mezclar dos tipos de movimiento. ¿A qué me refiero? Vea, hasta el momento tenemos esto, P, y, ah, permítame, bueno, en fin, P, y ahí voy, vea, camino hacia adelante, camino hacia atrás al estilo Michael Jackson. Ahí, camino hacia un lado, camino hacia el otro, y, pues, no tengo más que seguir caminando, pero, pero también tengo esto, vea, salto, 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 salto. Ahora, ¿qué pasa si quiero caminar y saltar? Vea, ¿qué pasa? No puedo. Y cuando le doy a la barra espaciadora, me anula inmediatamente la acción de caminar, y además no me permite saltar. Así que, el día de hoy vamos a ver qué implica esta cuestión de mezclar. En nuestro caso va a ser bastante sencillo porque solo tenemos una acción y cuatro movimientos. Si tuviéramos que mezclar dos acciones, pues, ahí tendría usted que priorizar. Ya vamos a ver a qué me refiero. Solo déjeme ver. Sí, aparentemente ahora no está saltando. Que esta es la tercera vez que intento grabar esto porque estaba dando saltitos el audio que no me gustaban. Así que, pues, perdón por eso, pero usted ya sabe. El mal del que padece mi... En realidad son mis audífonos, audífono, micrófono. Bien, ahí está. Vea. Por cierto, si quiere usted que elimine por completo ese problema, pues, hombre, ayúdame en Patreon. Se conviertas en mi benefactor en Patreon para que pueda yo comprar micrófono nuevo. De esos que, uy, que uno ni ha empezado a hablar cuando ya se grabó todo lo que uno quiere decir. Le decía, hoy sí, basta. ¿Qué vamos a hacer? Nada más vamos a trabajar con esta parte de la acción. Vea, si usted se recuerda, tenemos estas... Bueno, dije cuatro, en realidad son cuatro movimientos y dos acciones. Tenemos la acción Jump y tenemos la acción Caminar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es en realidad mezclar esas dos acciones. Porque las Motion no se mezclan, no hay necesidad, pero las acciones sí. Ahora, ojo. Vamos a hacerlo... Le dije yo que íbamos a trabajar solo con una, pero le damos a trabajar con las dos. Porque es más fácil así. Sin embargo, quiero subir este... Para que esté así, a la parcita. Vamos, uno debajo del otro. Vamos a darle prioridad a nuestra acción de saltar. No, en realidad, te deberíamos de dársela a la de caminar, pero digamos que la acción más importante va a ser la de saltar. Y lo único que vamos a hacer, vea, es trabajar con esta parte de aquí abajo. Con estas, digamos, cuatro opciones diferentes. Me voy a acercar un poquitito para que usted pueda verlas. Una dice Blending. Esta es, digamos, la capacidad de mezclar una con la otra. ¿Sí? Básicamente, cuántos... Digamos que tanto se va a mezclar esta acción con la otra que vamos a utilizar. Vamos a decirle dos. Vamos a darle Priority 1 a esta, porque, repito, es la que más importante... Es la acción más importante que vamos a tener. Vamos a poner esta en la capa 1. Y vamos a hacer esto, esto. ¿Qué tanto de la capa anterior vamos a tener en esta? Como esta es la capa 1, no importa. Podríamos incluso prescindir de este número, pero pongámosle esto. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Podríamos trabajar en la otra? Claro que sí. Podríamos, por ejemplo, decir... ¿Qué tanto Blending va a tener este? Ok, vamos a tener uno. Esta es la prioridad número 2. Y esta va a ir a la capa 2. Y va a tener mucho más de la acción anterior. ¿Ya? Esto es prácticamente lo que necesitamos hacer. Ahora, ¿qué es exactamente lo que acabamos de hacer? Vamos a poner P. Y empezamos a caminar. ¿Hacia adelante o hacia atrás? De nuevo. Adelante. ¿Qué pasa si ahora presiono la barra espaciadora? ¡Ajá! Tenemos un salto, damas y caballeros. Y... Y como usted verá, pues, la acción de caminar ahora no se anula. La acción de saltar no elimina la acción de caminar. Yo puedo seguir caminando y saltando. Vea, 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 vea. Mire qué bonito, mire qué bonito. Y las dos acciones ahora conviven en armonía. Sin necesidad de hacer otra cosa. Repito. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Simplemente permitir que estas acciones se mezclen. ¿De acuerdo? Vea. Solo trabajamos con la parte... Ya trabajamos la parte de arriba. La parte donde le decimos si va a ser un play, si va a ser un loop stop, un loop end, etcétera, etcétera. Ya trabajamos la acción que vamos a decir que tiene que llevar a cabo. De dónde a dónde. Lo siguiente es cómo vamos a mezclar estas dos acciones. Vea. Tenemos una acción del frame 1 al frame 10 y otra acción del frame 1 al frame 16. Aquí le decimos qué tanto se va a mezclar. La prioridad, repito, la de saltar. La de saltar tiene prioridad por sobre la de caminar. Vea. Prioridad 2. Y la de saltar es prioridad 1. La de saltar va en la capa 1. La de caminar en la capa 2. Y como esta es la capa 1, no importa el número que le pongamos acá. Pero siempre que... Idealmente hay que ponerle un número. Por eso lo puse 0.1. Lo que nos interesa es qué tanto de la acción previa, entiéndase, de saltar, va a quedar a la hora que yo siga caminando. Y como me interesa que se mezcle y sea casi imperceptible. Casi vamos. Vea. Salto. Salto. Sin problemas. De acuerdo. Así que eso es nada más y nada menos lo que yo le quería explicar el día de hoy. Ahora, ¿por qué no avanzo un poquito más? Simplemente porque en el siguiente vamos a hablar de las fronteras que vamos a poner a nuestro mundo. Si usted se recuerda, en el video anterior a este, creamos este mundo. Para los terraplanistas, este es el mundo perfecto porque es un mundo plano. Pero no. Es redonda la Tierra, señores. Por favor. Por favor. En serio. Si ustedes de los que creen que la Tierra es plana, en el siguiente video les decía vamos a hablar de los límites que le vamos a poner al mundo. Posiblemente vamos a hacer el mundo un poquito más pequeño porque, pues vamos, que no es necesario que sea tan grande. Pero de eso vamos a hablar, repito, en el siguiente video. Así que si usted es la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Vamos a grabar esto. Vea. Control-Shift-S. Signo de más para que aumenten su número. Quédese. Suscribase. Es completamente gratis. Y estos videos los hago yo una o dos veces a la semana. Pues porque solo para eso me alcanza el tiempo. Quiere usted que haga más videos. Entonces, le repetía, le decía yo hace un ratito, conviértase en mi benefactor en Patreon. Yo se lo voy a agradecer, créame, eternamente, para toda la vida y en la vida siguiente. De verdad. Haga que mi sueño se haga realidad. Este sueño de dedicarme completamente, no solamente a esto, sino que al arte y a los tutoriales. Se lo voy a agradecer inmensamente. Mi link de Patreon al inicio del video, al final y aquí abajito en la cajita de descripción, junto con las direcciones de mis redes sociales, por si me quiere seguir, además de con las direcciones a otros proyectos que tengo, incluyendo dos libros. Uno online, completamente gratis, que lo puede leer ya el primer capítulo. Y otro libro, ese es a través de lulu.com, que lo puede comprar, si a ustedes les gusta leer y les interesa leer lo que yo escribo. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros, hasta entonces, larga vida al software libre. Damas y caballeros, hasta entonces, larga vida al software libre.